¡Fuerzo para su prueba! Julián Zucchi con ellos Rudy, Mahal, Ray, Jessica y Julián Julián, gracias por venir a reforzar a Carlos Invencible, ¿qué te pareció trabajar con ellos? Increíble, la verdad Un talento impresionante todos los chicos Cuando yo tenía la edad de ellos Yo ya trabajaba, y trabajaba en este canal también Pero, increíble, no llegaba al talento que tienen ellos Felicitaciones por el programa, la verdad Me parece muy bacán Gracias, muchas gracias Que chicos como ellos puedan tener pantalla ¡Qué maravilla! Esta noche todos los escuadrones que están en competencia Van a tener un artista invitado Se van a presentar de manera grupal Y el mejor escuadrón al final de la noche Se va a llevar un premiazo Chicos, así que esforzarse duro Claro, porque el premio es espectacular Así que vamos adelante, Julián ¡Vamos! Mayonesa ¡A bailar! Ya siento palmas de arriba y arriba Ese coro que arranca, que dice, que dice Bate que bate Bate que bate Bate chocolate Bate que bate ¡Arriba! Bate que bate, que bate chocolate ¡A mire esa manita con el mundo bien arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Prueba! ¡Chocolate! ¡Parejura! ¡Va bien arriba! ¡Invencible! Un tatuaje en la espaleta Le irá a la mini buena zapato yendo Misteriosa, ella bailaba Yo la estaba mirando desde que llegó De repente su mirada En mis ojos se trabó Sosteniendo la mirada Me acercó sin decir nada Y a la ropa de la cara Y a la pizarrada ¡No! ¡Como dice! Mayonesa Ella me bate como haciendo malinesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza ¡Eso! Mayonesa Ella me bate como haciendo malinesa Ni donde vivo Ni donde vivo Ni me interesa ¡Eso! Y la manito bien arriba acá también ¡A ver! ¡Eso! ¡Eso! Pequeño, gigante ¡Y la vuelta! ¡Invencible! Mayonesa Ella me bate como haciendo malinesa Todo lo que había tomado Se me subió pronto a la cabeza ¡Mayonesa! Ella me bate como haciendo malinesa Me dijeron mis amigos que te encontraron ¡Yeah, Rudy! ¡Qué papelón! ¡Cómo se reía esa tía! ¡Cuándo vos repetías! ¡Repetías y repetías! ¡Y bien! ¡Yo repetía! ¡Que repetías! ¡Qué! ¡Soy mayonesa! ¡Soy mayonesa! ¡Vengan para acá! Parecía que lo hubieran hecho todo el tiempo juntos ¡Qué lindo! ¡Qué buen escuadrón! ¡Qué buen refuerzo! ¡Gracias, Julián! A ver, Fiorella, por favor Si nos puedes dar, Fiorella, el comentario Sobre el escuadrón de Los Invencibles Bueno, la verdad que ha sido un grupo con muchísima energía ¡Qué cuervo que estamos echando! ¡Qué guapo que estás, ¿no? Muchas gracias, Julián Julián, va a ver por la pantalla lo que nosotros vamos a presentar Porque nosotros siempre queremos...